¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Queda muy poco para la temida rotación que todos los años ocurre en Magic en septiembre, momento en el cual las cuatro colecciones más antiguas del formato estándar dejan de ser legales y por tanto perderemos todas esas cartas. Bueno, no las perdemos para siempre porque las podemos jugar en otros formatos más antiguos como pueden ser histórico o explorador, pero desde luego al dejar de ser legales en el formato estándar pierden una gran parte de su jugabilidad. Perderemos cartas o dejaremos de poder usar cartas que hemos estado usando durante los últimos dos años. Bien, pues esto es lo que ocurre todos los años en septiembre. En este año va a ocurrir incluso un poquito antes de la habitual, va a ser el 9 de septiembre, normalmente es más hacia el final del mes. En este caso es a principios del mes, 9 de septiembre saldrá la nueva colección Dominaria Unida, momento en el cual las cuatro colecciones más antiguas dejarán de ser legales. Lease, Zendikar, Kaldain, Strixhaven... Bueno, ya sabéis, las cuatro colecciones más antiguas y me he dejado una que ahora mismo no me sale en la cabeza, así que no la digo. Bueno, el caso es que nos quedaremos únicamente con un estándar más pequeñito formado por menos colecciones y esa nueva Dominaria Unida que va a salir en ese momento. Bueno, el caso es que lo que os traigo hoy son cuatro mazos preparados para la rotación. Es decir, cuatro mazos que son buenos en estándar actualmente, que son jugables, que son buenecillos, pero que cuando rote estándar seguirán siendo 100% legales. No perderéis ni una sola de las cartas. Esos mazos van a ser una Gruul de Licántropos o Werewolves o Lobos o como la queráis llamar, una Boros Agro, Roja Blanca, una Boros de Artefactos y una Monoblack de Control. Cuatro mazos posibles propuestas que, digamos, van a ser competitivos seguramente para todo el año que viene, que no van a perder ni una sola de sus cartas con la rotación y que podéis empezar a jugar ya mismo, practicarlos, conseguir las cartas, etcétera, etcétera, porque la vais a poder disfrutar como mínimo durante un año entero hasta el próximo septiembre del año que viene, como mínimo. Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción los listados completos de estos mazos para que los podáis exportar a Magic Arena y podéis probarlos y jugarlos, etcétera, etcétera. Así que, recomendación, estos cuatro mazos, si queréis prepararos ya para la rotación, esta es vuestra mejor posibilidad. Bueno, el caso es que aquí yo veo dos vertientes, ¿vale? Jugadores Free to Play que dicen, bueno, a ver, que yo tengo un presupuesto limitado, quiero tener las cartas, quiero que me valgan durante un largo tiempo y quiero poder utilizarlas a largo plazo, ¿no? Esta es una buena opción para ese tipo de jugadores. Entonces, vais a poder invertir vuestros recursos en una serie de cartas que sabéis que os van a valer como mínimo, como mínimo, ya digo, un año entero más. Y luego también están los jugadores que empiezan. Oye, acabo de empezar a jugar a Magic Arena. Mucha gente me escribe y me dice, hace 10 años que no juego a Magic o es la primera vez que juego a Magic. ¿Qué mazo me monto? ¿Qué hago? Y yo digo, pues cuidado, sobre todo ahora en verano. Cuando llegamos ya a junio, julio, empiezo a decir, cuidado, no inviertas tus recursos a lo loco porque muchas de las cartas en dos o tres meses dejan de ser legales en estándar por culpa de la rotación de septiembre. Así que empiezo a proponer este tipo de cosas. Y ya muchos, que lo leo, me estáis escribiendo en los comentarios de los vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Qué mazo recomiendo de cara a esa rotación? Vamos a comenzar con el primero. Mazo de lobos o licántropos. Este mazo ya durante el año pasado tuvo sus momentos de gloria, ¿vale? Y nunca ha llegado a ser uno de los mejores, pero siempre ha sido jugable, siempre ha sido viable, tanto en estándar como en otros formatos. Y la cuestión ahora llegó su momento. Llegó su momento porque con la rotación los licántropos no pierden prácticamente ninguna carta. Van a conservar prácticamente todas sus cartas y van a ser bastante buenos seguramente el año que viene. El caso es que es un mazo que os podéis montar, que os va a dar buenos resultados actualmente y que además a partir del 9 de septiembre va a seguir siendo totalmente jugable y todas las cartas os van a servir. Hay cartas muy buenas. Además, sobre todo yo diría la mayor estrella del mazo es Tobolar, que es el licántropo rey, ¿no? Que dopa a tus otros licántropos. Bueno, que dopa. Bueno, sí, que puede dopar a tus otros licántropos, que puede hacer cosas relacionadas con ventaja de cartas, etcétera, etcétera. Y la busca tormentas temerarias, que es una carta que ha dado mucha guerra, no solamente en mazos de licántropos, sino en mazos agresivos con rojo, desde luego, ¿no? Otra carta que con el paso del tiempo ha ido haciéndose mejor y mejor es Alana y Elena, que al principio pasó muy desapercibida y poco a poco ha ido ganando. Por ejemplo, a Arlene le pasa lo contrario. Al principio, como es un planeswalker que parece bueno, la gente le intentó dar salida a esta carta y nunca se ha jugado mucho. Yo creo que para la rotación volverá a ser un buen planeswalker, será viable. La pirómana irascible, las poquitas veces que la he visto jugar en algún mazo agresivo con rojo o midrange, la verdad es que siempre da muy buen resultado, es mucho mejor de lo que parece esta carta. Se juega poco, pero ya digo, las pocas veces que te la encuentras, dices, ojo, cómo pega esto, que es potente esta carta, ¿eh? Vale, eso por los costes un poco así altos. Luego, ya viendo un poquito los costes bajos, tenemos el excelente, cortar la respiración. Es el removal que yo elegiría, ¿vale? Ahí tienes que llevar algún tipo de anticriaturas. Yo creo que este es el más adecuado. Y Kumano contra Kakazan, que ni es licántropo ni tiene nada que ver con licántropos, pero es que es tan agresivo y tan buena esta carta que merece la pena llevarla en este mazo. Y luego ya para completar las criaturas pequeñitas, pues bueno, Libertadora de Provincia, está muy bien en este mazo, sobre todo si se hace de noche, además por sí misma rompe artefactos y encantamientos, lo cual es muy útil. El Lobato del Canto de la Jauría crece y crece muy rápido. Es una carta que, lo mismo, las poquitas veces que la he jugado me ha sorprendido gratamente. Y por último, el Naturalista de Kessig, que este sí lo hemos visto bastante, en cualquier mazo rojo-verde agresivo ha tenido cabida en este tiempo. Por cierto, carta que os recomiendo, llevo aquí una copia en esta versión, esta es mi propuesta de mazo de licántropos, ¿vale? Salirá de la Luna Extraña. Se puede llevar yo creo que hasta dos copias de esta carta. Yo creo que ya más de dos es un poco meme esta carta. Pero creo que una o dos copias puede dar más de una sorpresa y es bastante decente. No es nada mala esta carta. Bueno, en cuanto a las tierras, por cierto, pues si os lo estáis preguntando, cuando rote estándar el 9 de septiembre, la única tierra doble que quedará buena será esta. Todas las demás van a entrar giradas siempre. De esas que cuando entran en juego dan una vida, pero entran giradas. De las que tienen habilidades, pero entran giradas. Entonces, yo. Por cierto, la colección que me acabo de acordar, la colección que antes no dije, la cuarta que rota y que no dije, es Aventuras en Forgotten Realms. Me acabo de acordar, ¿sabéis por qué? Por las tierras que se convierten en criaturas que las perdemos. Por eso este mazo no lleva ninguna, por si lo habéis pensado. Bueno, solamente llevamos estas cuatro tierras que son dobles de doble color, pero supongo, lo hacen siempre, en Dominaria saldrá algún tipo de tierra doble que dé dos colores y seguramente pueda complementar a estas, ¿vale? Quitemos dos montañas y dos bosques y metamos cuatro copias de la otra tierra nueva doble que vayan a sacar que aún no está confirmado ni se sabe nada, así que ya lo veremos. Eso me va a pasar con todos los mazos que vais a ver ahora. Segundo mazo, Boros Agro. Boros Agro actualmente, en este momento, ya es uno de los mejores mazos del formato y si echáis un vistazo, muchas de las cartas que lo componen no rotan en septiembre. Así que va a ser un mazo que va a quedar como seguramente el más top. O sea, si me dijéis, ¿cuál es el mejor mazo de estos cuatro? Os diría probablemente Boros Agro, porque ahora mismo, a día de hoy, ya es el mejor. Pierde alguna carta, pero no pierde demasiadas. Cartas estrella, Raihu del trueno, que es el finisher del mazo. Pero yo creo que es más importante aún el jinete del amanecer, porque entra por solo tres de mana, entra ya arrollando prisa, con una buena habilidad, entra un poquito antes y yo creo que tiene un impacto mayor en este mazo. Pero no que sea más poderoso, obviamente es más poderoso el Raihu, pero creo que es más intacio a ganar más partidas al final del jinete del amanecer, porque entra antes, simplemente. Y como estas partidas se acaban muy rápido con este mazo, este mazo, como digo, ojo a él, yo es el que recomendaría. Las tierras que llevamos, bueno, pues un poco lo que os estaba comentando antes. Sí podemos llevar las tierras estas de Kamigawa, que son buenas, como versátiles. Y bueno, y esto porque el mazo está compuesto todo por criaturas que son humanos, o casi todas son humanos. Entonces podré decir humano y podré llevar esta tierra de aquí. Pero yo esta tierra, en cuanto salga dominaria unida en septiembre, traerá alguna tierra doble que será mejor que esta y la podréis quitar. O sea, esto es provisional, digamos. Luego, ¿qué más lleva el mazo? Bueno, pues obviamente catarro brutal que tienes que llevarlo siempre, porque es demasiado bueno para no llevarlo. Un excelente removal. Aquí en removal, a diferencia del mazo anterior, este mazo es mucho más agresivo que el anterior. El anterior también era un mazo agresivo, pero este es todavía más directo, ¿no? Así que esto combina muy bien además en este mazo, porque vas a tener tus criaturas modificadas casi siempre. Así que va a hacer daño adicional al rival, ¿vale? Ahí ya un poco vuestra elección. Si preferís el Strangle, que cuesta uno rojo, que sí llevaba en los lobos, me parece correcto. Pero creo que en este mazo va un poquito mejor el estallido del Kami. Además también llevamos cuatro a jugar con fuego, porque como os digo, es un mazo más agresivo, que también busca matar con chispas, ¿vale? Busca matar con daño directo, aparte del daño de las propias criaturas. Los lobos, es que creo que son mejores criaturas los lobos en general que estas, ¿no? Porque, a ver, inicio optimista es buena, pero depende de los demás. Kumano contra Kakazan también aparece aquí, porque es que es demasiado buena esta carta, como para no llevarla así, llevar rojo hay que llevarla. Y luego, bueno, la adversaria siguiente es Agne, que es brutal cuando llegas a cinco de mana, precisamente para poder volver a lanzar. Esto es jugar con fuego, o esto es estallidos del Kami. Centinela de oro solar, se puede modificar el número, llevar tres, llevar cuatro incluso en esta carta sin problema. Postura Valorosa es demasiado versátil, es muy buena, o sea, es decir, mata criaturas grandes y también protege las tuyas. Y completas un poco el listado del mazo con adversaria intrépido, con cuatro o seis de... Con seis de mana ya es una locura, ¿no? Pero con cuatro de mana es donde empieza a funcionar esta carta. Un mazo que yo es el que recomendaría. Yo creo que es el mejor mazo para la rotación, pero también os digo siempre lo mismo, no juguéis lo mejor, jugadlo que más os divierta, que para eso estamos aquí, para pasarlo bien, ¿no? Así que es mi recomendación. Este mazo no lo recomiendo especialmente, pero si os mola la temática de artefactos, lo vi y dije, guau, este mazo con la rotación no pierde ninguna carta y es realmente decente, realmente bueno, ¿no? Sobre todo es original y divertido. Entonces digo, vamos a proponer este mazo por si os gusta. Es un mazo de artefactos. Es por ello que tenemos automata de retales, aprendiz de hierro... El automata, por cierto, es seguramente tu mayor condición de victoria, ¿vale? O sea, porque tiene rebatir dos, porque puede crecer mucho, etcétera, etcétera. Pero vamos, es un mazo... Si os lo penséis, los tres primeros mazos que os he propuesto llevan rojo y son agresivos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Batería con el gil, que también es artefacto. El perro dorado, que también es artefacto. O sea, es decir, un montón de criaturas artefacto que básicamente están para potenciar el automata de retales, pero más importante que eso. Reinado de la verdad de mi chico. Esta carta va a hacer que cualquiera de tus criaturas se haga enormemente gigante. Y por ejemplo, el perro tiene amenaza, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, como tu mazo va a estar siempre con un plagado de criaturas modificadas, ¿vale? Ya sea por equipos o por contadores, es bastante ideal también el que está lleno del kami, como veíamos antes. Y en este caso, en lugar de llevar, jugar con fuego, ¿no? La chispa, vamos a llevar Sobretensión. Porque es muy fácil que puedas sacrificar algún artefacto para hacer cuatro daños a una criatura por un solo mana a velocidad instantánea. Este es uno de los mejores removals del formato. Igual pasó un poco desapercibido al principio y cada vez se ha ido jugando más y más y más. De hecho, lo que quieres sacrificar con Sobretensión normalmente son Sintetizador Experimental que se lleva únicamente por la ventaja de cartas que da. Y como comentaba antes, Kumano contra Kakazan es tan buena que no llevarla sería tontería. Tema de las tierras, Tierra Doble Roja Blanca actualmente, pero vamos, casi seguro que en septiembre con Dominaria saldrá otra Tierra Doble similar. No sabemos cuál, ¿vale? Pero hay tantísimas opciones. Saldrá alguna Tierra Doble o Triple o lo que sea o Pentacolor. Quién sabe, a lo mejor sacan la Ciudad de Bronce que da mana de los cinco colores ha costado una vida. Bueno, el caso es que es un mazo que sobre todo es divertido. Y he dejado para el final comentaros la Ignición de Fuego Angelical. Esta carta en el canal la hemos jugado bastante y es una carta muy buena en el mazo adecuado y creo que este es un buen mazo para esta carta. Es brutal. Este es el finisher del mazo, de hecho, ¿vale? Porque las otras, bueno, sí, bueno, son pequeñitas, pueden hacer cosas, el automata reta les puede crecer, pero la con la que ganas es con Ignición de Fuego Angelical. Ya os lo digo, es el finisher. Bueno, Reinado de la Verdad de mi Chico tampoco está mal, pero es esta, ¿eh? Es esta la que gana más. Y por último tenemos, por cierto, les he puesto a todos los mazos RP de Rotation Proof a prueba de rotación, ¿vale? Standard, la S minúscula es de Standard y RP Rotation Proof. Bueno, para terminar, mazo de control, Monoblack Control. Lleva ya con nosotros mucho tiempo Monoblack Control y con la rotación pierde muchísimas cartas importantes, ¿vale? Este mazo sí que cambia completamente. Perdemos cartas como el Murciel Ojo, perdemos cartas como la Gaste de Onda, perdemos muchas cartas muy importantes, Lolz, la Reina Araña, perdemos los Prince Walkers. O sea, el mazo realmente pega un vuelco tremendo, pero, pero, se queda en Standard la mejor carta de Standard. ¿Cuál es? el Gancho. Efectivamente, la Masacre de Gancho Carne, la mejor carta de Standard, se queda, por tanto, ya es una buena, es un buen incentivo para seguir jugando negro. No llevamos cuatro copias porque este mazo no está plagado de criaturas, no es un mazo de Murciel Ojos y Gaste de Ondas como el antiromono Black de control. Entonces, por eso llevamos tres. Si llevase muchos bichitos así pequeñitos que no te importan y moran, sí, metería cuatro, pero creo que tres es más adecuado, se juega más a removal masivo en este mazo que otra cosa. Y otra de las cartas que se queda y que es de las más poderosas del formato y que ve el juego bastante a menudo es el invocar a la desesperación. Ventaja de cartas y daño por cinco, es cierto que es un poquito cara, cuesta cuádruple de mana, por eso el mazo tiene que ser Mono Black, pero su efecto es auténticamente salvaje. Yo diría que son las cartas más poderosas del mazo. Vale, luego, ¿con qué complementamos este mazo? Pues lleva un poquito de todo. Me gusta muchísimo la intrusa del cementerio, ese drenar vida de uno que hace, ese exiliar cosas del cementerio, bastante útil contra mazos con cementerio. Por ejemplo, contra el mismísimo subestimado tenaz, es una de las mejores criaturas negras actualmente en estándard y bueno, cuando llegue la rotación será todavía mejor porque tendrá menos competidores, ¿no? Ventaja de cartas, agresividad, es una carta muy, muy, muy versátil que la vemos jugar en mazos de control y en mazos agresivos. Eso pocas veces ocurre. Cuando una carta es buena en control y en agresivo, es que la carta es especialmente buena, ¿no? De Removile tenemos los Agarre Infernal que no rotan, tenemos otro añito más con Agarre Infernal, un excelente Removile, ninguna pega. Y vamos a llevar también cuatro marchas de la tristeza amarga. Esto es porque el mazo es de control, entonces estas, estas viditas extras que te va a dar esta carta, es un Removile instantáneo, puedes incluso exiliar cartas de tu mano para que la X sea mayor, pero es un Removile muy eficiente, muy interesante y esas viditas extras se notan al final a largo plazo. ¡Eh! Esto no está aquí. ¡Eh! Nadie ha visto nada. Esa carta rota es lo que os comentaba antes. No va a estar en estándar, no se me ha colado ninguna, ¿no? Ninguna más, ¿verdad? No, no, no se me ha colado nada. Esta se queda, el campo de luna se queda, ¿verdad? No, no se me ha colado nada. Vale, vale. Vaya fail. Bueno, ya está, arreglado. El caso, Cortinas en cubridoras, excelente carta. Al principio, un gran bloqueador y luego es un 3-4 que mirar la mano del rival es valiosísimo y además le quitas su mejor carta. Destruy bancos criminal, excelente, mazos de control o mazos lentos y esto te va a dar ventaja de cartas y otra win condition. Y luego, ojito a lo que viene, que aquí viene para mí la crema del mazo. La crema del mazo es Enrique Adonazi, una carta infravalorada que contra mazos agresivos es brutal. Sorin el sin vida, qué bueno que es lo que hay. Es el mejor placewalker que nos va a quedar con la rotación. Es mucho mejor Lolz, por ejemplo. Hay otros placewalkers que son mejores, pero Sorin no es malo tampoco, es bastante bueno, así que es una de las estrellas, pero para mí la carta que ha pasado completamente desapercibida y es absolutamente salvaje, esta sí que gana partidas, es esta, proveedor de viales de sangre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no ha encontrado hueco en ningún mazo. Para los mazos agresivos, pagar 4 de maná por una sola criatura es sin que no de ventaja de cartas de ningún tipo para un mazo agresivo. Siempre encuentra mejores opciones en los mazos agresivos y además es monoblack, es vampiro, pero no ha habido mazos de vampiro así que sea competitivo, entonces los mazos agresivos no lo han jugado. Y los mazos de control tampoco le encuentran cabida a una criatura, los mazos de control quieren controlarles, ya te ganarán con lo que sea, ¿no? Este mazo es de control pero también tiene toques agresivos, me explico. Tienes cartas que desde el principio van a entrar en juego y que a corto o medio plazo pueden suponer una amenaza para el rival y entonces con esto, esto sí que es una amenaza de verdad, ¿no? Así que es un mazo mixto, es un mazo de control pero que puede tornarse en agresivo, lo que podríamos llamar un mazo midrange, lo que pasa es que el espíritu es totalmente de control cuando ves todo esto. Es un mazo de control, yo no lo llamaría midrange, lo seguiría llamando de control aunque tengas algunas criaturas, lo que pasa es que son versátiles, son criaturas que ven la mano del rival y quitan una carta, ventaja de cartas, ventaja de cartas, drenar vida, vínculo vital, habilidades buenas, ¿sabéis? Entonces, creo que esta sí que es la única carta puramente agresiva pero es que es un buen bloqueador, un excelente finisher, una carta que es innegablemente potente, ¿no? Y bueno, y estos son los cuatro mazos, ya sabéis que os los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado de todos estos mazos para que los podáis exportar a Mayegrena y para que los veáis probando y tal. Lleváis mucho tiempo pidiéndome mazos para la rotación de estándar y creo que estos son cuatro buenas propuestas. Obviamente luego llegará el 9 de septiembre y surgirán nuevos mazos porque van a salir muchas cartas nuevas con Dominaria y habrá muchas cosas que nos van a pillar por sorpresa pero casi seguro que estos cuatro mazos que os he dicho van a dar guerra el año que viene. O sea, el Boros Agro es el mejor mazo actualmente o de los dos o tres mejores seguro que lo va a seguir siendo el año que viene, estoy seguro. Ese no va a fallar, ¿eh? El de Licántropos como mínimo va a estar ahí igual que ha estado este año. De vez en cuando aparecía, desaparecía pero siempre estaba ayudando a guerra. Bueno, Black Control ha estado todo el año creo que va a seguir siendo bueno porque tiene cartas muy buenas como he comentado antes el gancho y tal. Y luego el Boros Artepactos quizás sea el más meme de los cuatro que os propongo pero no quita que sea un mazo decente y sobre todo divertido si os gusta, montadlo. Así que bueno, esta es mi propuesta. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!